y así sucesivamente ahí estamos claros esa tablita a partir de ella hacemos lo que le llamamos compases de líneas límbicas voy a hacer un compás de líneas límbicas con las figuras musicales de cuatro tiempos vamos a usar las figuras más sencillas vamos a usar las figuras más sencillas lo recomendable es que trabajemos con líneas límbicas y que no trabajemos con el pentagrama porque el pentagrama, como decía un compañero ahí cuando nos metemos al pentagrama nos metemos a ubicación de notas musicales y a entonación de esas notas musicales y a esa música pura que nosotros no dominamos esto sí lo podemos dominar porque esto son figuras musicales y nosotros las vamos a entonar como le llaman con fonación silábica ¿qué es fonación silábica? que es darle una entonación a la vocal de la nota musical por ejemplo la negra vamos a decir la vamos a mencionar ta la blanca va a ser ta esa entonación que le damos de alargamiento a la vocal eso se llama fonación silábica para las notas musicales para darme una entonación si venimos con una redonda se le va a la cuatro a ta el diva con los tiempos con los tiempos correctos con los tiempos eso se llama silábica de esta línea rítmica nosotros vamos a poner a practicarlo con la fonación silábica que decimos ta 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 esto es silencio y el silencio hacemos con la boca así entonces decimos ta 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 entendimos eso la punta la punta la punta la punta la punta la punta así si no no es que aquí solo le puse la fonación como se pronunce si es cierto yo creo que me viene para acá entendimos si como es como es el asunto de la línea límbica y la fonación silábica para que el muchacho practique las notas musicales las figuras musicales en su duración estamos claros ahí preguntas ahí para que de la línea límbica se deriva también estos mismos lo usamos para por por es lo mismo de la fonación silábica pero ya no es silábica sino que lo hacemos con el cuerpo lo se llama corporitmio movimiento con el cuerpo eso significa corporitmio movimientos corporales con las extremidades ese es el concepto del corporitmio en el video el maestro va a no salir haciendo las figuras entonces decimos que el valor de la negra tiene el valor la negra tiene el valor de la unidad del tiempo la pulsación ta 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 entonces cuando lo hago incorporo y me hago ta 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 si me lo se va a hacer una blanca que son dos tiempos marco y el otro me quedo de arriba ta 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 esa es blanca y después vengo a negra ta 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 estoy en negra me voy a una blanca es una redonda ta 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 entendimos ahora eso es sencillo lo que es el corporitmio el corporitmio nosotros lo vamos a utilizar con la misma línea rítmica primero utilizamos les enseñamos las células rítmicas a los muchachos todos los contenidos que están ahí están pasando bien por eso siempre pongo la tablita donde voy porque de esta tablita sacamos la línea rítmica de esa tablita sacamos la fonación silabica de esa tablita sacamos el corporitmio y de esa tablita sacamos la matemúsica la matemúsica que es es la combinación de las funciones básicas de la matemática de suma recta multiplicación y división es lo mismo es lo mismo pero vamos a jugar por decirlo así con la figura la misma función vamos a jugar con la figura por ejemplo yo tengo 2 más 2 es igual a 4 en figuras musicales voy a decir una blanca más otra blanca va a ser igual a una redonda aquí tenemos matemúsica suma a esto se le llama sumimúsica sumimúsica la rectimúsica la misma función explicaba algunos casos particulares como por ejemplo si yo voy a sumar 2 más 3 igual a 5 ¿qué figura me dice ahí que vale 3? me pongo una blanca ahí donde le decía yo que nosotros como maestro vamos a jugar con ellos hay una cuestión pero en música se usa el puntillo para marcar el 3 el orientado ¿qué significa puntillo? eso lo van a buscar eso si lo encuentran en internet un tío es el equivalente a la mitad de la nota que preside si él preside una blanca la mitad va a valer una entonces yo pongo una blanca aquí y un puntillo porque dice que vale la mitad de la que preside la blanca vale 2 entonces ya va a valer la mitad se me hacen 3 igual puede ser una redonda con una negra puede ser dos blancas y una negra y es donde nosotros jugamos con la con la figura musical y que el muchacho aprenda ¿verdad? la economía del valor se va a hacer en el tiempo en el tiempo en el tiempo se llama el valor en el tiempo la redonda que es la máxima con cuatro tiempos entonces con aquella tablita se trabaja esto ahí está la tablita como la tablita de matemática aquí tenemos para la matemúsica eso está claro lo de la matemúsica eso lo manejamos la multiplicación división y solo vamos a usarlo con la figura con los valores de la figura vamos a jugar en la matemúsica esto es una herramienta más que todo para que el chavalo se enamore de la música son estrategias ¿verdad? son estrategias nomás de música sumimusica retimusica es la margada musical que ahí es la combinación que suma con recta división y se hace un solo para que el chavalo quede bien clarito y se tenga así cuanto vale una figura musical el valor de esto para que a la hora que va a ejecutar si tenemos el tiempo de ejecutar flauta ¿ya? en el caso en el caso mío yo les enseño flauta ellos tocan flauta también nos toca dirigir la banda de guerra entonces tenemos musical musicalidad entonces a base de esto pero esto estos contenidos hasta donde quema entendido no hay información en las páginas porque es un proyecto que estaba haciendo el maestro Ocal pero si hay documentaciones en la maia yo creo que viene los conceptos ya pegados en la maia de música ahora llegó eso eso no tiene que identificar ustedes al final de la maia de música hay una música aparecen todos los conceptos ahí hasta que no las revisaron son una maia que tiene 73 páginas después de la tela en la programación aparecen los conceptos ya de música la elaboración de instrumentos musicales pregunto maestro porque el tiempo dice que son 20 minutos ya ya me están haciendo señitas por ahí quedamos claros con esto del cuerpo de invierno como es lo vamos a hacer pongámonos de pie pongámonos de pie maestro por favor y